¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. ¿Cómo les va con el juego divertido del día de ayer? ¿Le han jugado algo y han diseñado algún sistema de energías renovables para dar una solución a las ciudades que les fueron asignadas? ¿O todavía están en medio camino? ¿Alguien no está bien? ¿Que no me oye? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Vale. ¿No me dirán algo, no? No sé si las personas que me preguntaron al respecto de la aplicación móvil de Moodle, ya pueden verificar si es que funciona, por favor. Alguien me preguntó, Melisa Antonella me parece que me preguntó. Alguien más me preguntó. Sí, te quiero verificar. Alguien más me preguntó de la aplicación móvil de Moodle con respecto a la unión de la Universidad Central. Yo le pregunté en qué se acuerda. Sí, Nicole Estefanía, ¿qué tal? Deme viendo, por favor, si ya funciona. Ya, ingeniero. Porque me llegó el mensaje, exacto, me llegó el mensaje de Dix que ya estaba solucionado el problema. Gracias. 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 Profe. Te escucho. Buenas tardes. Ya, ¿cómo está, profe? Buenas tardes. Yo le iba a preguntar algo acerca de esa aplicación del Moodle. Es que como cambié el teléfono, entonces ya no me acuerdo cómo era de descargarla. ¿Cómo se descargaba esa aplicación? Creo que era por el navegador. A ver, déjame ver. Ahora mismo voy a abrir un Moodle Desktop. Eso. Te vas aquí a download. Ya funciona, ¿no? Sí, a mí también ya me funcionó. Para el compañero que me está preguntando, te vas aquí a download.moodle.org. Te das un clic aquí. Puedes hacerlo desde tu teléfono, ¿ah? Y, mira, aquí tienes las varias opciones, ¿no? Entonces, si es para el teléfono, deberás escoger esta que dice Moodle Mobile. Te das aquí un clic en Moodle Mobile. Te lleva a esta página y aquí está tanto en el Apple Store o si tienes Android en Google Play. ¿Sí? Este es el camino. O directamente desde Google Play o Apple Store, buscas Moodle App o Moodle Mobile. Y ya lo tienes. Veamos qué pasa. Le doy aquí un clic en Google Play. Sí, mira. Buscas en Google Play. Así que tienes Android. Y aquí está Moodle. Y es de este símbolo de la M naranja con el signo de graduado o de que lo tenga encima, ¿no? ¿Vale? Y también para todo el resto de personas que me están viendo, sería bueno de que se bajen el Moodle Desktop, que es una aplicación similar, pero que funciona en tu computadora. Es decir, abres Moodle directamente desde tu computadora. O sea, no abres el navegador de Internet. Es decir, tiene funcionalidades que están bastante bien. Yo lo tengo también instalado. Voy a hacer ahora mismo el... Fíjate, aquí lo tengo en mi computadora. Es de esta M. Vamos a ver si ya funciona. ¿Qué es lo que...? Si ya me dice Nicole Estefanía y Melisa Antonella, aquí ya funciona. Perfecto. Yo también ya lo probé aquí en mi celular y funciona perfecto, ¿no? Entonces, voy a hacer el ejemplo con ustedes que están aquí ahora. ¿Verdad? Mira. Esto es lo que se te abre cuando instalas este Moodle Desktop. Aquí en su sitio pones la dirección del aula virtual de la universidad, virtual.uce.edu.se. ¿De acuerdo? Entonces, te pone conectar a su sitio. El instante es que ya pones aquí tu nombre de usuario. Voy a colocar el mío. Y le pones la contraseña. Y le pones acceder. Y el instante en que accedes, ya puedes ver todos los cursos a los cuales estás articulado. Miren, en este caso estamos en cálculos básicos. Y ya ves en la aplicación de escritores de Moodle, pues, puedes registrar tu asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Aquí salen todos los módulos que se ven, ¿no? Y fíjate. Te pone la fecha y le pones de enviar asistencia. Y ya, pues, estás diciéndole con el celular de que estás presente, ¿no? Esto está bastante útil, la verdad. Muy bien. Ya, ¿más preguntas al respecto de esto, chicos? O ya lo tenemos. Bien. No hay más preguntas. A ver, ya puse la clase del día de hoy. Creo que ya lo puse. Cáculos básicos en ingeniería. Irán poniendo presente, por favor, no se olviden en su nombre, ¿no? Y ayer empezamos con esto de la unidad número uno. ¿Cómo les va con esto? ¿Alguien ha enviado ya una solución? Nada todavía. Perfecto. Todavía nada. Cinco grabadores. Ninguno ha enviado. Y claro, falta de cinco días. Muy bien. Hoy empezamos con el tema del PAE, chicos. O sea, lo que son prácticas de aplicación y experimentación. ¿De acuerdo? ¿Cómo les había contado el día de ayer? Junto con Daya, que debería estar presente aquí. ¿Está Daya? ¿Es que sí o no está? No les veo. Sí, aquí estoy. Ah, sí estás Daya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya les conté ayer a los chicos lo que... O sea, que hoy día ya empezamos de esto, ¿no es cierto? Les dije que cada uno de los días que hagamos PAE, pues, se sortearán grupos diferentes. Se sortearán grupos diferentes, cosa que así no tendremos un grupo único, ¿no es cierto? De laboratorio, sino que en cada una de las prácticas va a ser distinta. Entonces, es lo que voy a hacer en este momento para dividir el curso en grupos. Lo que no recuerdo Daya es grupos de cuántas personas quedamos en hacer. Si me haces acuerdo de eso, te agradecería mucho. De cuatro, Inge, pero quiero saber cuántos están hasta el momento. A ver... Como matriculados, inscritos. Son verdad, aquí, a ver, eso veámoslo. Aquí en Participantes del Aula Virtual, tenemos nosotros 35 personas encontradas. O sea, debe ser 34, porque me cuenta a mí también. Y como todavía no he, como es esto, solicitado que te den acceso a ti al Aula Virtual como con característica profesor, pues, no cuentas tú. Pero yo en total veo que aquí en el Aula Virtual tengo 35 personas. Ajá. Aquí en el Teams tengo 33 asistentes, ¿sí? Veo que hay personas que no tienen grupo de trabajo de las renovables. Por ejemplo, Ana Michelle Durán Benalcázar, ¿estás aquí en la sala? ¿Halo? Sí, buenas tardes, dos. Disculpe. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste ayer? O sea, te has matriculado hoy día, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que me equivoqué. Yo estoy por el momento de hoy en. Tenemos un inconveniente que no nos permiten matricularnos. Ya. Entonces, creí que el código que estaba ahí era directamente de Teams, pero ya después fui al Aula Virtual y ha sido de ahí. Ya, correcto. A ver, a ver, Ana Michelle, la política que yo tengo frente a las personas que quieren entrar de oyentes a la clase es apertura total. Es decir, quieres entrar de oyentes a cálculos góticos, perfecto, eres bienvenida, no hay ningún problema. Pero tengo dos condiciones que son inflexibles. O sea, tienes que aceptarlas si quieres estar aquí. La primera es que yo no guardo notas. Es decir, si este semestre decides ser oyente del curso, pues debes participar de todas las actividades, pruebas, lecciones, todo. O sea, eres como un estudiante normal dentro del curso. Pero todas las notas que generen se quedan aquí. Es decir, como no va a aparecer tu nombre en la lista oficial del SIU, no es cierto, porque no estás matriculada, pues ya está. O sea, tu nota se queda en este semestre y ya está. Pero yo no te guardo. Es decir, imagínate que para el siguiente semestre ya te matriculas de cálculos góticos 2 tendrías que volver a cursar toda la materia. ¿Vale? Y generar nuevamente todas las notas. Entonces, ya te digo, por eso yo, o sea, esa es la primera condición. Y la segunda condición es que si decides entrar de oyente, pues lo hagas durante todo el semestre. Es decir, no es que eres de oyente unos días y otros días no. Estas pruebas de envía y otras no. Estos trabajos de hacer y otros no. O sea, te comprometes totalmente a ser un estudiante más del curso. Pero ya te digo, la diferencia es que las notas no te las guardas. ¿Vale? Esto creo que les respondí a dos personas más también por el chat. Entonces, bajo estas dos condiciones, si las aceptas, eres absolutamente bienvenida a formar parte del curso. ¿Sí? Cristian Fernando, de una manito levantada, dime. Sí, Inge, lo que le quería comunicar era que yo también soy otro oyente. Pero yo, por ejemplo, no me matriculo en el aula virtual. Es el primer día que ingreso a las clases. Entonces, no sé cuál es la contraseña. O sea, sí le había respondido y todo. Sí, acepto las condiciones. Ya, perfecto. Entonces, tus compañeros tienen la clave. Incluso ayer estaban poniendo aquí en el chat de esta reunión. Me parece, o si es que pueden ponerle, chicos, por favor, aquí en el chat de la reunión al Cristian Fernando para que se matricule. Veo también otra persona que no tiene grupo de renovables, que es Steve Paul Ramírez Guayasamín. Estás aquí, presenta en la sala, Steve. ¿Aló? Señor Ramírez Guayasamín. Inge, buenas tardes. Dime, ¿cómo estás? Sí, creo que ya estoy en el mismo caso que Ana, así que por eso, Inge. Entonces, ¿es ahora un buen momento si es que tanto tú como Ana aceptan las condiciones, no es cierto, para poderles mantener en el aula o no? Sí, claro. Yo por mi parte, Inge, sí, sí acepto. Ya que, bueno, yo me comuniqué también con las autoridades y me dijeron que hasta el día lunes nos daban la solución y que podríamos también matricularnos y estar en las clases de oyentes por el momento. Excelente, o sea, es que mira, súper genial, porque si ya el día lunes se solucionan, ya está listo todo. Entonces, lo que voy a hacer, Ana Michelle, es colocarte en un grupo de las energías renovables para que puedas empezar a trabajar con tus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, que muchísimas gracias. Vamos a ver, en el grupo de energías renovables 3 te voy a colocar, Ana Michelle, porque ellos tienen solo 6 integrantes, ¿no? Entonces, Ana Michelle Durán, en Alcaza, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Te coloco aquí dentro y ya estás. Y ya formas parte de este grupo, ¿de acuerdo? Eres del grupo 3, ¿sí? Ya. Muchísimas gracias. De nada. Otra persona que no tenía grupo, ¿dónde estás? Steve, Paul Ramírez, ¿ya te lo pensaste? ¿Aceptas las condiciones? Todo claro y ya está. No te escuché, perdón, Steve. Como que le activaste muy tarde el micrófono. Sí, sí. Todo claro y con las reglas que usted establece. Ajá. Ya, perfecto. Entonces, también voy a pasar a colocar, tengo un grupo de energías renovables. Déjame ver, Steve, Paul Ramírez, voy a poner, tengo otro grupo de los grupos que tenían 6 personas. Grupo 4 para el señor Steve, Paul Ramírez. Sí. Ya, entonces eres parte del grupo 4 para que hagas un trabajo de renovables, ¿de acuerdo? Gracias, ¿no? Ya. Ya. Ya, gracias, Inge. Listo. A ver, faltaba una persona más, el Cristian Fernando Estrella, ¿ya te matriculaste en el aula? Sí, Inge, ya eso mismo le iba a decir que ya me matriculé. Cristian Fernando Estrella, ¿no es cierto? Ya, tú me dijiste que quería hacer las condiciones, entonces ya te paso directamente a uno de los grupos de renovables, ¿de acuerdo? Entonces, grupo 5. Estrella, Abarca. Cristian Fernando Estrella, Abarca. Ya te pongo en este grupo perfecto. Regresar a los grupos. Ya. Ya lo tenemos. Entonces, así quedan, ¿no? Tú estás en el 5. Otra persona puse en el 4. El Steve Paul le puse en el 4. Y en el grupo 3 le puse a, ¿dónde está la? Uy. A Ana Michelle. A Ana Michelle le puse aquí en el grupo 3. Ya. Entonces, ahí están los grupos, ¿no? Bien. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacía la Daya, en un momento tenemos 35 personas matriculadas aquí en el aula virtual. Bueno, entonces, lo divido en grupos de 4 o en grupos de 3. Repíteme, por favor. Cada uno de los grupos, como les decía, cambia en cada práctica, ¿no? O sea, no es del, no siempre van a trabajar con las mismas personas. Dime, Daya. Hige, perdón, no le entendí. ¿Son 35 con usted o ya los 35 que están, que son solo estudiantes? Son 35. Serían 36 conmigo. Ah, ya, 35. Y mucho es posible, mejor grupos de 3 y, pues, el que haya que hacer de 4. Vamos ahí. Entonces, vamos a hacer el primer grupo para la práctica de hoy, crear grupos automáticamente. Entonces, vamos a ponerle el grupo PAE 1. Y así les identificamos, ¿verdad? Y con un numerito aquí. Perfecto. Por número de grupos, no, por miembros en el grupo, listo. Número de miembros en el grupo, 3 personas. Mensaje, sí, para que puedan chatear. Estudiar, sí. Dice, del agrupamiento paralelo 1. Seleccionar del paralelo 1. Asignar miembro de alazar. Perfecto. Incluimos, ya, perfecto. Y aquí un nuevo agrupamiento. Sí, que diga, en el agrupamiento, le hago un nombre. Ah, no. Sí, pues, no, le pago en 1. Ya, para irle guardando esa. Ajá. Pago en 1, le ponemos lista previa para ver cómo salen los grupos. Sí, todos los grupos van a ser de 3. Fíjate. Pan, 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 grupos de 3. Y hay un grupo de dos personas. El grupo 2. Hay un grupo de dos personas. El grupo 2 de todos los otros grupos son de 3. Entonces, grupo 1, para el día de hoy. Sofía Rafaela Garrido. Naní Michelle Villanuele. Y Kevin Osvaldo Rosero. Grupo 2. Maris Antónal Escobar. Gabriela Alexis García. Brian Andrés Carbajal. Grupo 3. Alan Hernán Tirado Paredes. Álex Vladimir Elizalde. Dayana Escobar. Grupo 4. Elian Martín Fuentes. Ana Michelle Durán. Cristian Fernando Estrella. Grupo 5. Carla Estefanía Zambonino. Kerli. Melani Calala Villacreses. Camila Lizbeth Montenegro. Grupo 6. Heidi Lizeth Quilumbaquín Bautista. Cintia Pamela Toscano. Kevin Paul Padilla. Grupo 7. Iri Wilfredo Ponce. Jean Carlos Gavilanes. Evelyn Mabel. Ati. Grupo 8. Leslie Daniela Villadeal. Karina Belén Palacios. Nicole Estefanía Villarroel. Grupo 9. Aidil Siomara Sánchez. Andrea Daniela Vázquez. Y Fernando José Río Crío. Grupo 10. Estir Paul Ramírez. Bárbara Pamela Leiva. Esteban Fernando Jerez. Grupo 11. Leonard Daniel Castillo. Franklin Quinche. Y Diana Estesanía Guerrero. Grupo 12. Betty Lidiana Portilla. Y Daniel Alexander Pachacamacayca. Entonces les digo. Este es el grupo para este primer PAE. Para el siguiente PAE haremos exactamente lo mismo. Otro sorteo al azar. Y así pues vamos viendo. Capaz que terminan trabajando todos contra todos durante el semestre. ¿Vale? Entonces le podemos enviar. Y ya lo tenemos. Agrupamientos. Aquí está el PAE 1. Aquí están los grupos. ¿Verdad? Y la visión general. Se pueden ver. Aquí están los grupos del PAE 1. Bien. Entonces ya lo tenemos. El tema de entrega de informes y todas esas cosas. Ya les va a contar la Daya. Y mientras Daya lo hace. Yo ya voy preparando el espacio que diga PAE. Aquí en el aula virtual. Adelante Daya. Todo tuyo. Lo que nos quieras contar el día de hoy. A las buenas amigas y amigos de los cálculos gráficos. Ya dije. Gracias. Si necesitas presentarles algo. Creo que te debo dar la potestad para que lo hagas. No sé si puedo ver tu pantalla. No, no puedo. Me indica solo organizadores y moderadores. Ya, ahorita sí. Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, mientras tú les hablas, yo me dedico a hacer esto y abrir. Ok, chicos. Bueno, creo que ya les había hablado un poco de quién soy. Para los que se unieron después. Ahora, básicamente, lo que quiero hacer es presentarme con ustedes. Y mostrarles lo que vamos a ir haciendo. Me confirman si ya pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Ya, ok. Entonces, presentarme, ¿no? Como les decía, mi nombre es Dayana Arcos. No tengo ningún problema en que me digan, Dayana, lo que es importante. Creo que entre todos que nos tratemos con respeto y nada más. Bueno, para contarles que actualmente soy egresada. Una persona que ha tratado toda la pandemia de hacer la test. De manera que la razón por la que les digo esto es para que tengan tal vez un poco más de confianza de decirme, preguntarme alguna inquietud, sea de esta materia o de algún tema en el que ustedes necesiten. Tener en cuenta que nuestro horario, el horario con el que voy a estar con ustedes, va a ser los viernes de 4 a 6. Y básicamente lo que quiero que hagamos en estas dos horas es, aparte de aprender sobre todos los temas que están dentro del sílabo, que lo hagamos divirtiéndonos, conociéndonos también. También esta nueva modalidad nos ha puesto en reto a todos para ver cuáles son las oportunidades que creamos para que seamos capaces de generar vínculos y que podamos trabajar juntos en equipo, que es necesario en todo lugar. Interactuar, yo sé que es complicado igual por esta metodología que nos ha tocado, pero siempre tengamos en cuenta que cuando podamos hacer alguna cuestión de conversar, hagámoslo prendiendo la cámara, con la mayor fluidez, sencillez que podamos, no estamos rigiéndonos en ningún instante que seamos siempre formales, sino pues que lo hagamos de la manera más sencilla, digámoslo así. Disfrutar de la cátedra porque creo que es lo más importante de todo el aprendizaje, de todo lo que vamos a ir haciendo durante la carrera, que es disfrutar de todo el aprendizaje que vamos a tener, de todo lo que vamos a recibir, y creo que disfrutando, divirtiéndonos, vamos a aprender de la mejor manera. Lo que vamos a hacer en estas prácticas, van a ser un conjunto de acciones que dependerán de la organización del tema, serán lecturas, haremos tal vez ejercicios, talleres, juegos, que vamos a tratar de hacerlo mucho, vamos a ver videos, y lo que me gustaría muchísimo es que hagamos debates, que pienso que es la mejor manera de, tal vez de expresarnos, conocernos, y de aprender, porque cuando yo estoy defendiendo una idea, para defender la idea, tengo que conocer bien de ese tema. Como ya les había dicho, Linge, vamos a hacer grupos aleatorios para cada taller. Las instrucciones para cada taller van a ser enviadas de la manera, con la anticipación necesaria, para que no haya ningún problema, en caso de que yo necesite que ustedes revisen algún material con anticipación, y la evaluación que se va a realizar en estos apartados corresponden a la evaluación formativa de aprendizaje y actividades colaborativas, como lo establece en el SILAO, que corresponde al 30% de la ponderación parcial. Cuando hagamos ejercicios, bueno, si todos los trabajos, consultas, y detecte alguna copia entre los grupos, he pensado que no se les va a asignar cero, sino por el contrario, van a tener que defender esa nota. Lo que van a hacer es un proyecto de investigación, y lo van a exponer frente a la clase, y la nota que obtengan en este trabajo de investigación, pues será la que asignen al deber. Así que en caso de que haya copia, pues no es que se queda únicamente en un cero, sino que lo vamos a llevar más allá, porque a veces caemos en aceptar el cero, y aceptar la copia, y dejarlo ahí. Me gustaría que tratemos de soltarnos un poquito, tanto ustedes como yo, entrar un poco más en confianza, lo que es interactuar entre nosotros. Y así que si tienen alguna pregunta, en cualquier momento, si pueden activar el audio y háganlo, no hay ningún inconveniente. Así que si en este momento tienen alguna pregunta, con lo que he acabado de explicar, pues háganlo sin ningún problema. ¿No tienen ninguna pregunta? Ok. Lo que vamos a hacer en esta primera práctica es, de acuerdo a la elaboración del sílabo, las energías renovables y no renovables. He preparado un video, que es lo que vamos a ver, un video que es súper corto, y otro video que les voy a enviar para que vean. Y en los grupos que hemos realizado, lo que quiero, lo que la idea que tengo para la primera práctica es que ustedes se empapen de todo el tema, vamos a dividir de acuerdo a los grupos que tenemos, que organizamos, los vamos a preparar para que en la siguiente clase, que sería el otro viernes, nos vamos a tomar un tiempo para hacer un debate. Es decir, en la primera, en la siguiente clase, un grupo, con otro grupo, que también lo haremos aleatoriamente, van a entrar en un debate y unos van a defender el uso de las energías no renovables y el otro grupo, el uso de las energías no renovables. La explicación, la vamos a subir a la aula virtual, yo le voy a enviar a Linge, la organización, para que este conste en la aula virtual, pero tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a organizar los grupos que van a entrar, como los que van a defender, los que van a defender las energías no renovables y los que van a defender la energía no renovable. Básicamente, el debate no puede durar más de siete minutos y lo que vamos a hacer es preguntas rápidas en donde ustedes van a tener, enfocándose en el tema de la situación actual de dichas energías en el Ecuador, las van a defender, por qué usarlas y por qué no. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Nadie pregunta nada. Todo está súper claro. Ok. Adelante. No, no, ya está una pregunta ahí. Buenas tardes. Disculpe, ¿cómo van a ser las notas o cuánto va a valer el laboratorio? Ok. Como les puse en la presentación, las prácticas que hagamos se van al componente de las actividades colaborativas que corresponden al 30% de la ponderación parcial. ¿Me he explicado hasta ahí? ¿O te refieres a qué tema? No, sí, era eso nomás. Gracias. Ok. Inge, ¿cuántos grupos estaban? Sí, 13 en total. Perdón, Inge, no lo escuché. 13 grupos en total, para el día de hoy. Yo creo que va a ser constante eso, O sea, siempre 13, pero solo cambian los nombres de cada uno de ellos. Ya. Ya, grupos pares, los grupos pares, por favor, ponganme en atención. Vamos a subir después las indicaciones, pero quiero que en este momento me entiendan y si tienen alguna duda, por favor, la expongan. Si tienen alguna idea que resulte, pues, no sé, tal vez la siguiente práctica, el debate que vamos a hacer resulte, no sé, más entretenido, divertido, interesante, díganlo, sí, pues, sin ningún inconveniente. De manera que los grupos pares van a defender las energías no renovables. Y los grupos impares las energías renovables. A excepción del último grupo, que son dos personas, que, el último grupo se uniría y haríamos el debate entre los tres, ¿ya? Eso sería todo. Les voy a mostrar a continuación un video, un video que explica de acuerdo a lo que es el uso de las ventajas de una de las energías renovables. Explica ventajas y desventajas. La idea del video es que ustedes tengan en cuenta cuáles son las ventajas, es decir, el modelo, para que ustedes se guíen en base a la investigación que ustedes van a hacer para el debate de la siguiente semana, ¿ya? Quiero saber si ustedes tienen claro la idea de cómo vamos a realizar el debate la siguiente semana. Oye, yo tengo una preguntita, disculpa. Se me cortó un poquito y no te entendí muy bien lo de, o sea, qué tema nos tocaba cada grupo. o si me puede repetir, por favor. Claro, los grupos pares van a defender las energías no renovables, los grupos impares las energías renovables. Recuerden que únicamente nos vamos a enfocar al medio del Ecuador, ¿ok? Las energías renovables que se han desarrollado o que están en investigación para desarrollarse aquí, dentro del Ecuador. Y vamos a debatir por qué usarlas y por qué dejar de usarlas ciertas energías, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy quien debe defender las energías no renovables, pues yo voy a investigar absolutamente todo lo que tiene, cuál es actualmente el uso, cuánto cuesta el país, qué tan desarrollada está la tecnología en esta parte y voy a defender y decir, ok, se tiene que seguir en energías renovables y en las no renovables y en las renovables no se puede aplicar por tales razones. De manera que yo estoy listo para que con quien va a ser mi oponente yo le puedo decir, no, tú no puedes defender este tema porque el Ecuador no está listo para esto o no está listo para lo otro. ¿Me han entendido? Por favor, de verdad, yo sé que es complicado que dentro de esta de esta modalidad vayamos como que soltándonos un poquito hablando un poco expresándonos pero lo importante es que de verdad ustedes hablen y todas las dudas que tengan lo digan aquí, de verdad. La siguiente semana vamos a entrar en un debate ustedes van a tener que explayarse de la mejor manera para defender el tema que les ha tocado, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, si es que te entendí bien, dijiste que el próximo viernes bueno, nos vamos a conectar y tú nos vas a decir a qué grupo nos toca defender el tema. Igual tenemos que hacer la explicación en una hoja de Word. Ok, sí, la siguiente semana empezaremos, diremos grupo 1 y grupo 2 el primer debate. Ok, yo voy a poner un tema en discusión y serán ustedes quienes debatan entre lo que ustedes han investigado y defiendan el tema que les ha tocado. A la aula virtual vamos a pedirles que suban temas puntuales respecto a la energía que ustedes han decidido enfocarse, ¿ya? Pienso que les puedo, puede quedar libre para los grupos de las energías renovables, estaría libre el tema que ustedes escojan defender, pero recuerden que tiene que ser dentro del Ecuador. Al aula virtual subieran un documento que va a estar explicando el tipo de el desarrollo de esta energía renovable, cuáles son sus beneficios y cuál es su conclusión para que ésta sea aplicada en el Ecuador. En el caso de las renovables y en el caso de las no renovables, pues básicamente lo mismo, pero la conclusión sería por qué razón tiene que continuar esa energía en el Ecuador. Y el día del debate no se presenta ningún escrito, no se presenta en ningún documento, sino es únicamente el debate entre ustedes. ¿Está, me expliqué esa parte? Sí, ya fue el claro. chévere, chicos, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, disculpa. ¿El tiempo de duración, dijiste que era 20 minutos por grupo o el tiempo de duración del debate va a ser ese? No, el debate no va a ir más de 7 minutos por grupo. en esos 7 minutos tiene que haber un ganador y el ganador será pues por medido en las razones que esté presente pues para defender la energía que ha decidido o que le ha tocado. Gracias. Hay una ventaja de los chicos con los cuales tenemos en este semestre cálculos básicos dos que ellos al ser ya maya rediseñada tuvieron una asignatura que se llama comunicación escrita oral y digital me parece comunicación oral escrita y digital y en esta asignatura ellos aprendieron es más hicieron un debate con la con el profesor de esa materia entonces ellos lo tienen súper claro cuáles son las reglas del debate qué es lo que hay que hacer qué es lo que no hay que hacer y etcétera etcétera yo sé que es complicado dentro de esta modalidad que nos ha tocado a todos que ha sido de verdad un reto para todos pero tratemos colaboremos de la mejor manera para llevarnos bien desenvolvernos y que cuando entramos en esa confianza en esa dinámica aprendemos muchísimo más ¿tienen alguna otra pregunta? ok les voy a mostrar un video que es cortito pero que les va a permitir pues entender que cada energía tiene su pro y su contra ok utilizar las denominadas energías renovables o fuentes renovables es sin duda la mejor opción de la que dispone la humanidad para satisfacer sus necesidades energéticas necesitamos energía pero tú decides cómo obtenerla podemos abastecer nuestras necesidades energéticas a partir de tres tipos de fuentes los combustibles fósiles la energía nuclear o la energía que viene de las fuerzas de la naturaleza por supuesto cualquier forma de obtener energía tiene ventajas e inconvenientes todas así el uso de combustibles fósiles formados durante millones de años atrapando CO2 de la naturaleza convirtiéndolo en materia orgánica y finalmente a través de un lento proceso en hidrocarburos tienen la gran ventaja de que es muy barato y de que tenemos toda la estructura necesaria para hacerlo tenemos pozos para extraerlo barcos para transportarlo tanques para almacenarlo refinerías para producir los diversos derivados del petróleo empresas para gestionarlo gasolineras para suministrarlo todo gira en torno al petróleo vivimos en la era del petróleo pero tiene inconvenientes polución cambio climático incluso guerras por su control la energía nuclear tiene la ventaja de que produce enormes cantidades de energía de forma constante a un precio en apariencia barato pero tiene dos inconvenientes el riesgo de accidente nuclear y los residuos que genera ninguno de los dos está solucionado la energía nuclear es abundante pero ni tenemos la certeza de que se produzca un accidente nuclear de gravísimas consecuencias ni sabemos muy bien qué hacer con los residuos que se generan y que perdurarán durante millones de años y por último está el uso de las fuentes que nos ofrece la naturaleza cada día son las llamadas energías renovables y consisten básicamente en transformar la radiación solar y fuerzas naturales originadas por dicha radiación en otras formas de energía aprovechables para la actividad humana fundamentalmente transformamos la energía que de forma continua nos ofrecen diversos fenómenos naturales en energía eléctrica y por qué en energía eléctrica porque es muy fácil transformar de nuevo la energía eléctrica en otras formas de energía útil como calor movimiento o luz la energía de origen natural o renovable tiene indudables ventajas ninguna de ellas generan gases de efecto invernadero cada país no se depende de ningún país en concreto no se conocen guerras o luchas por el control del sol o el viento como mucho se conocen discusiones por el agua dulce tiene la posibilidad de dividir en pequeñas centrales de forma que cada usuario pueda generar la energía que necesita no hay que transportarla a grandes distancias puede consumirse donde se genera algunas como la hidroeléctrica la fotovoltaica o la eólica son energías maduras y pueden competir con las energías fósiles en ocasiones es más cara e incrementa el coste de energía eléctrica en nuestras casas considerando el coste de kilovatios generado la más barata fotovoltaica y la más cara la termosolar si no hay viento sol o lluvia no se produce energía eléctrica de no haber suficiente lluvia sol o viento necesitaremos centrales de respaldo precisamente las tecnologías más maduras son las que necesitan otras centrales de apoyo como son las centrales de ciclos combinados las nucleares o el carbón algunas energías como la fotovoltaica o la eólica hoy por hoy no tienen posibilidad de almacenamiento es decir no se pueden producir y consumir más tarde se producen cuando hay sol o viento y no cuando se necesitan realmente la fotovoltaica y la eólica necesitan de otras centrales de respaldo por si en ese momento necesitan energía y no disponen de viento o sol en ese momento son en general extensivas en terreno requieren de grandes espacios disponibles algunas como las oceánicas no están desarrolladas a escala mundial son solo prototipos hay quien dice que los aerogeneradores son feos y afean el paisaje ¿de verdad afean el paisaje? a veces las aspas de los aerogeneradores producen la muerte ocasional de aves que chocan contra estas palas los gobiernos no tienen tantas posibilidades de controlarlas ni a las grandes empresas ni en los lobbies no generan grandes beneficios para grandes empresas solo pequeños beneficios viviendo sin ti entonces las energías renovables ¿son buenas o son malas? algunos te dirán que es buena y otros que es un cáncer que hay que desterrar ¿quieres energías renovables? tú decides a quién crees ok chicos como vimos en el video se presentaron ventajas y desventajas y en un momento que hizo la imagen doble ellas como que discutieron un poco y uno le presentó lo bueno y lo malo tiene que ser rápido tiene que ser conciso y las ideas tienen que tener impacto de por qué usar y por qué no usar esta energía renovable mientras les presento otra información respecto a la página del ministerio como tal quiero que ustedes ya vayan los grupos de las energías renovables vayan ya generando alguna idea y si tienen alguna pregunta pues igual la vayan haciendo ¿sí? me confirman si ya se ve la pantalla ¿ya? sí perfecto sí ya chicos esta es la página de la agencia de regulación control de electricidad y aquí presenta este gráfico en donde están indicando que el 51% de la energía es renovable el 51% de la energía que el Ecuador el país como tal utiliza es renovable va a ser trabajo de ustedes que discutan eso ¿ok? aquí se están presentando las energías que tenemos en el Ecuador y que el porcentaje que se utiliza dentro de este dibujo los los grupos impares que corresponden a las energías renovables tienen que decidir cuál van cuál va a ser la que van a defender y pienso que pueden tomarse cinco minutos en este momento para hablar y decidir igual tienen que realizar la respectiva investigación y el grupo que será su oponente que va a defender la no renovable tienen que estar al tanto de qué energía van a ustedes defender para ellos prepararse para para pues el debate ¿sí? ¿me entendieron chicos? si daía todo claro ya entonces exactamente cinco minutos para que los grupos una persona de cada grupo me vaya indicando cuál energía van a decidir en un mensajito les puse el link de la página que les presenté entonces vamos a debatir el uno con el dos el tres con el cuatro así sí gracias Daya si ya decidimos te decimos ahorita sí chicos el grupo cinco quiere trabajar con la hidráulica por favor ya chau disculpa disculpa ¿me escuchan ahí? sí ahí está mucho mejor gracias para el grupo nueve por favor si se puede biomasa discúlpame ¿dijiste grupo nueve? sí biomasa listo gracias en el aula virtual chicos está la lista de los grupos ya les cargué la lista de los grupos pueden verle ya en el aula virtual por si acaso están en duda de decir ¿quién era mi grupo? no 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 el grupo uno la energía fotovoltaica por favor el grupo 11 la energía MSI ya Daya disculpa no sé si entendí mal o o me puedes aclarar o sea ahorita están escogiendo los temas solo los grupos impares ¿verdad? y nosotros tenemos que ver digamos como tú dijiste que íbamos a discutir uno o sea el grupo uno con el dos entonces digamos yo por ejemplo soy el grupo 12 entonces yo tendría que hacer el debate digamos con el grupo 11 ¿verdad? entonces yo solo necesito saber lo que escogió el grupo 11 y ya o sea yo ya debo buscar también información para debatir con el grupo ¿verdad? sí exactamente eso ay ya gracias entonces yo no escojo el tema digamos ahorita ya escogió el grupo 11 entonces ya yo ya debo con eso también ya buscar información sí exactamente eso ya gracias vaya nuestro grupo acogió el grupo 7 ya a ver el grupo 7 termovapor ¿me dijiste? sí ya ok vaya el grupo 3 dime vamos a escoger la energía hidroeléctrica ya el grupo 3 tiene la misma energía que el grupo 5 sí ¿no? el grupo yo les dije del grupo 5 primero porque tienen hidroeléctrica MSI MSI turbogas turboapor importación biomasa eólica y fotovoltaica entonces hidroeléctrica e hidráulica es igual entonces el grupo 3 ya no pues ya esa energía ya está tomada dije pero por el número de grupos sí va a poder repetirse un grupo a ver ¿cuántos impares tenemos? 1 2 las importaciones no tomamos en cuenta 6 grupos impares tenemos 1 2 3 4 5 6 ¿cuántas energías son? 1 2 3 4 5 6 7 8 falta la eólica entonces sí porque solo el grupo 3 le falta decidir entonces yo creo que el grupo 3 debería ser la energía eólica claro ya en ese caso entonces energía eólica claro para el grupo 3 que es la que falta ¿no? ya entonces el grupo 3 es eólica los grupos pares van con las energías no renovables ¿verdad? sí entonces falta el grupo 13 no perdón es que solo han sido 12 grupos de lo que veo 11, 12 sí solo tengo 12 grupos de allá perdón ah ya ok ya entonces ya ahí sí ya estamos claro sí ahí sí ya está correcto sí perdón perdón fue error mío ya ok ok chicos eh les repito como quedó el grupo 1 fotovoltaica grupo 3 eólica grupo 5 hidráulica grupo 9 biomasa grupo 11 mci eh les voy a pasar bueno pondremos en el aula virtual unos links en donde ustedes se pueden basar eh recuerden tener eh bibliografía creo que no hay que repetirlo que no sea wikipedia que sea bibliografía que les permite muchas investigaciones pueden revisar algunos repositorios eh que que han hecho las investigaciones para varias eh energías para todas estas energías tanto los renovables como las renovables recuerden que van a ser siete minutos de exposición eh de debate y eh tiene que haber no digámoslo así un ganador sino que deben haber eh razones que tengan fundamento fundamento eh en base a investigaciones que se han dado y recuerden que tiene que ser únicamente dentro del ecuador ustedes eh para las energías tal vez que sean nuevas se pueden eh tomar como referentes de otros países que ya han desarrollado dichas energías pero todo tiene que estar eh evaluado en el ecuador ok le lleno una preguntita ¿no sería mejor escoger energía solo que o sea que se o sea que se realicen dentro del ecuador porque o sea considero que no podríamos dar una buena información acerca de otro país para aplicarla aquí si no sabemos a como que a a totalidad como se o sea si es que hay los recursos para poder manejar ese tipo de energía aquí en el ecuador ok eh la tablita que les presenté es eh ya indica como tal cuál es el porcentaje que de dicha energía que ya se está aplicando en el ecuador por lo tanto de que se está aplicando se está aplicando eh a lo que yo me refería es que eh para su debate para su defensa o para su contra defensa podríamos decirlo así pueden ocupar como referente eh cómo se ha desarrollado en otros países eh ok alguien está presentando la energía eólica ok sí aquí se tiene que aplicar en el ecuador porque en en esta parte en el parque eólico que eh me parece que está en Loja y que ha presentado todos eh eh algunos ventajas y desventajas la aplicación de este parque eólico eh y para que el grupo que tiene que ir en en defensa de la no renovable puede decir ok eh sí sí está muy bien aquí pero podemos tomar en cuenta que en un país cercano al ecuador ha sucedido esto o ha sucedido lo otro por lo cual tal vez se recomienda que se elimine o que esto no sé si ahí me explique de mejor manera sí ahí está mejor gracias ya chicos alguna otra consideración que tengan para el día del debate cualquier consideración que la tengan hagámoslo en este momento eh la idea es que todos colaboremos que es un debate súper chévere que nos permita eh darnos cuenta de las realidades y sobre todo de todos los puntos que hay que abarcar para para hablar de problemáticas eh nacionales ya eh hagámoslo ahora si tienen alguna idea o tal vez Daria por favor no hagamos esto o mejor hagámoslo así porque el día del debate llegamos al debate y evaluamos lo que hay en el debate yo ya tengo que preguntar algo por favor claro a mí en este caso en nuestro grupo nos tocó lo que es la energía de turbopor y no sé ahorita estaba buscando en lo que es la página del ministerio pero no sé si el profe o tú me podrías explicar más o menos de qué trata para ya ir con como que con una pequeña noción eh de qué se trata esta energía y poder buscar porque no encuentro eso me sale como que una turbina de vapor y nada más pero no no la entiendo bien o sino que podremos como que coger las los tipos de energías que más se usan que la hidroeléctrica y la térmica acá según el cuadro sino si se podría repetir esas ¿no? ya ok sí les voy a pasar algunos links que les va a servir para que ustedes investiguen que sea de refuerzo para que ustedes tengan en cuenta que se refiere a las investigaciones que han hecho de todas estas distintas energías renovables en el Ecuador para que ustedes tengan ese apoyo ese soporte para el momento de realizar su investigación A ver me respondo un poco la pregunta que nos hacía no sé quién levantó la mano Carlos Gavilanes fue el de la pregunta ¿sí me parece? sí, sí porque vi la manito levantada ya entonces verás te comparto mi pantalla para que para poder explicarte un poco esto del turbo vapor esto es una forma digamos indirecta de la producción de electricidad ¿por qué? recuerdas que ayer hablamos al respecto de la caldera ¿sí? te decía que era este equipo en el cual tienes dos cámaras una cámara de agua y una cámara de vapor y por dentro de los tubos pues tienes el agua está por fuera y por dentro tienes el fuego entonces se genera vapor el instante en que se genera vapor ¿no es cierto? dentro de la caldera el calor sale a presión entonces ese calor que sale a presión ¿sí? va a pasar por una turbina aquí tenía una imagen que salió muy bonita en la búsqueda del Google más o menos va a pasar por aquí por una turbina dentro de la turbina van a suceder varios fenómenos primero vas a tener un movimiento simétrico de la turbina ¿no es cierto? o sea la turbina se va a empezar a mover muy rápido muy rápido muy rápido ¿de acuerdo? por efecto de la velocidad de la presión con la que sale el vapor entonces ahí vas a tener varias formas de energía ¿de acuerdo? y va también a existir condensación del vapor al chocar con la turbina que también es otra forma de energía cuando se condensa el vapor entrega su energía ¿de acuerdo? entonces por el movimiento que tiene la turbina creo que aquí se lo ve muy interesante en el gráfico si no dejan de ver otro más es la turbina del vapor pero bueno por el movimiento que tiene la turbina yo creo que esto sería mira aquí está el caldero aquí está la turbina el instante en que se empieza a mover la turbina empieza a mover un generador de electricidad si yo creo que esta imagen de aquí está perfecta y esto de aquí es lo que te va generando electricidad ¿de acuerdo? turbo vapor como dice la como dice la 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 imagen que nos presentó la DAIA ¿no es cierto? en la parte de turbo está pues lograr colocar más cantidad de gas más volumen de gas dentro de la turbina eso es lo que hacen los turbos si tienes más volumen del gas igual es el mismo principio de funcionamiento de los turbos del auto es decir el auto tiene turbo ¿qué es lo que hace el turbo? lograr colocar más masa de aire dentro de las cámaras de combustión de los de del automóvil ¿no? eso es lo que va a hacer el turbo vapor es decir va a lograr colocar más cantidad de vapor dentro de la turbina con lo cual la turbina va a girar mucho más y pues y si la turbina gira mucho más el generador gira mucho más entonces fíjate que en todo este ciclo hay toda una serie de eficiencias ¿no? el caldero tiene su eficiencia que tú pases el vapor del caldero a la turbina tiene una eficiencia o sea y es decir vas perdiendo energía vas perdiendo energía no toda la energía que tenía el combustible que entró al caldero para transformar el agua en vapor va a ser efectiva aquí hay una eficiencia luego el vapor que va hacia la turbina ¿no es cierto? pues va a tener otra eficiencia luego la turbina se empieza a mover energía cinética que ya lo vamos a hablar también en las definiciones de energía va a tener otra eficiencia y luego que el generador empieza a girar para producir electricidad va a tener otra eficiencia ¿de acuerdo? entonces sería interesante igual para todos los grupos ¿no es cierto? de que se consideren el instante en que hablan de su energía renovable ¿no es cierto? cuál es esa eficiencia global que se considera dentro de estos equipos ¿no? sería espectacular que toda la energía por ejemplo toda la fuerza que tiene el viento el instante que empieza a mover las aspas toda esa energía se transformara en electricidad no sucede así o todo lo que viene del sol la fotovoltaica o todo lo que se puede obtener de diomasa o toda esta parte del vapor entonces fíjate tienes turbogás tienes turbogás alguien ¿quién es por eso turbogás? déjame ver aquí como ustedes están viendo ya está aquí el aula virtual aquí está el grupo PAE le hacen un clic aquí están ya los nombres de cada uno de ustedes ¿quién cogió el turbogás? no hay nadie en el turbogás ¿no? termo vapor no es termo es turbogás según la imagen ¿no? biomasa nadie ha cogido el turbogás pero bueno es algo parecido es algo es algo parecido ¿no es cierto? a lo que les acabo de contar rápidamente porque te digo lo que hice es poner en el Google ¿no? generación generación eléctrica turbina vapor que es el principio básico de funcionamiento ¿no? entonces déjame editarle aquí de una vez Daya también a ver por favor verifica que ya tengas acceso a la ola virtual tú ya la reviso turbobapor turbobapor eso ya nadie cogió turbogás no, no voltaica hidráulica hidráulica renovada turbobapor biomasa energía MSI y ya perfecto ya ya lo tenemos listo está habilitado también el espacio para que carguen el trabajo aquí en el TRETAE1 si quieren hacer alguna pregunta aquí está el espacio para que lo hagan están los grupos desde el video que les puso la Daya también en la que les presentó ya está más dudas más preguntas buenas tardes yo tengo una pregunta te escucho nosotros nos va a tocar debatir con tu turbobapor tenemos que dar nuestra energía no renovable que sea más beneficiosa con respecto a esta si recuerda no sé si tú estuviste Leslie Daniela en los debates que se hizo en introducción a la ingeniería química no 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 estuviste en eso si tomaste comunicación oral escrita y digital ¿verdad? la que pasa es un cambio de universidad entonces no no tome ah vale perfecto bueno no pasa nada básicamente en el debate es de encontrarte dos dos posiciones completamente distintas ¿no es cierto? los compañeros que tienen las no renovables pues van a defender las no renovables y tú que tienes la renovable no sé qué es la energía que te tocó a ti vas a defender porque tu energía es mejor llamémosle así que la renovable para lo cual debes tener claro ¿no es cierto? pros y contras de tu energía y los pros y contras de las energías de los productos ¿no? de esa manera se contrastan dos ideas ¿de acuerdo? es como debatir entre el azúcar y el edulcorante ¿qué es mejor? ¿cuáles sirven? ¿cuáles no sirven? ¿cuáles no sirven? ¿de acuerdo? hay toda una metodología para ir preparando un debate yo pienso que si hablas con algunos de los compañeros que tomaron esa asignatura en lo que es comunicación oral escrito y digital que no fue hace mucho tiempo atrás fue hace que un año atrás me parece ¿no? sería súper pleno que te pasen toda la información porque la persona que enseñó esa materia les enseñó debate o sea paso a pasito qué hacer para preparar el debate ¿no? ¿quién era quién era la ah no aquí no tengo coordinador de curso aquí le tengo a la gaya pero me parece que Nicola Estefanía tú estuviste en introducción a la ingeniería ¿verdad? o igual en las dos materias en comunicación y en introducción claro es que fue con ustedes fue lo que se lo que se inició la nueva valla y esto es materia de primer trimestre de la nueva valla si tienes la información de comunicación todavía sí o sea en el debate yo fui la moderadora pero sí me acuerdo cómo fue ya perfecto igual deben tener documentación que les pasó Gray al respecto de eso ¿no? bueno ya lo tenemos más cosas chicos más cosas Daya o ya estamos listos por el día de hoy por el viernes divertido escucho si ya están claros con todas las indicaciones para la siguiente semana de mi parte ya no hay ningún otro tema hay que hablar si tienen alguna otra duda de cómo lo vamos a hacer pues ya saben me lo pueden escribir o lo ponen aquí en el Teams y no hay ningún problema ¿cómo te fue Daya? ¿lograste entrar al aula virtual? sí dije sí ya estoy en el aula ya estás en el aula ya viste la parte del PAE también ¿no es cierto? sí estoy revisando eso lo que sí nos toca en este instante Daya es esperar unos momentos que el Darío te dé el rol de profesor porque ahorita estás con rol de profesor sin permiso de edición que es lo que yo puedo asignarte ahora es quien va a hacer el cambio a que tengas todas las las cualidades de profesor dentro del aula ¿no? a ver más preguntas la señorita Edilcio Mara Sánchez te escucho gracias buenas tardes en el caso del debate los grupos a debatir se sortearían creo que ya están sorteados porque es el grupo uno con el dos el tres con el cuatro el cinco con el seis y así eso está en el aula virtual disculpe sí puedes verlo ya lo estoy buscando búscale búscale luego quien más el Giancarlo estaba levantando la mano ¿dónde está Giancarlo? yo les quería preguntar acerca del debate igual si es que es siete minutos en total o siete minutos por cada grupo o sea ¿qué tiene para defender su tesis? Dayan siete minutos en total es decir no que el uno el uno habla y el otro habla sino que como les decía yo lanzaré un tema una pregunta digámoslo así y el uno empezará defendiéndose exponiendo su idea y el siguiente el otro grupo pues dirá ok no hasta aquí esto es lo que sucede y el otro grupo pues ahí empezará el debate ¿me he explicado? ok listo gracias en este caso te vas a hacer la moderadora ¿verdad? sí ya exactamente me robaste las palabras Giancarlo quien es moderadora de los debates es la daiga correcto bien tengo otra pregunta alguien me estaba levantando Nicole Estefanía me escucho ya otra preguntita acerca igual de la misma parte del debate o sea para si yo quiero tomar la palabra o sea está hablando la otra persona y yo quiero tomar la palabra levanto la mano o la moderadora va a decir como que ya basta hasta aquí y que siga la otra persona yo controlaré eso ¿no? ok que primero sea directo en responder la pregunta perdón el tema que se esté dando y si no pues cortaremos y daremos espacio a que el siguiente se defienda lo que yo tengo el trabajo que yo tengo que hacer es procurar que ustedes no se desvíen ni se alarguen del tema que se ha puesto a discusión ¿sí? sí o sea tendríamos que responder una pregunta puntual ¿verdad? acerca del tema no tendríamos que hablar de todos los aspectos solo únicamente la pregunta que tú nos hagas y listo a ver sí yo pondré a discusión la problemática respecto a las energías que estarán en discusión y pues será una pregunta será tal vez diré ok esto sucedió en el Ecuador ¿por qué razón tal cosa? y ustedes pues ahí tienen que entrar a defender ya pero o sea puedo preguntar no sé ¿por qué tan poquito tiempo si contamos de dos horas y o sea si son siete minutos por el por la no renovable y la renovable o sea sería muy muy poquito yo creo y contamos con dos horas si son 120 minutos entonces yo creo que si nos podrían dar un poquito más de tiempo a ver siete minutos minutos me parece que es lo necesario para exponer una idea que tú tienes claro cuando tú tienes una idea lo suficientemente claro pues ok es suficiente ese tiempo para que tú te defiendas en la idea ok serán siete minutos sí tendremos tenemos 30 minutos de sobra me parece pero mientras se conectan todos mientras prenden la cámara para que esté el grupo listo mientras el siguiente grupo responda tenemos también que te vamos a dar en cuenta esos tiempos de contingencia o sea sí yo entiendo eso mi pregunta es que o sea tú le respondiste a Giancarlos o bueno lo que yo entendí fue que el grupo de Giancarlos es el siete y mi grupo es el ocho entonces entre los dos tendríamos los siete minutos o fue lo que yo le entendí eso que tú le respondiste a Giancarlos o a su vez que tengamos siete minutos el grupo ocho y siete minutos el grupo siete eso es lo que no entiendo siete minutos para el debate siete minutos que va a llevar el debate en el que los dos grupos van a defender su idea siete minutos para los dos grupos sí pero no sería siete por seis que sería seis o sea seis debates habrían y solo ocuparíamos 45 minutos con el máximo de las dos horas yo sé yo sé que tal vez te debe parecer muy poco pero la idea no es que tú expongas ahí lo que es la energía o que cómo se hace cómo cómo está en el ecuador cómo está desarrollado sino que tú defiendas esa idea si yo les doy más tiempo no estaríamos enfocándonos en lo que es el debate como tal defender defender la idea tampoco es que ustedes aprendan de memoria esto esta es la energía este es el proceso esto se hace sino que ustedes tengan claro cuál es todo lo que conlleva la aplicación de esa energía en el ecuador y sé que en ese momento nos hemos de alargar un poquito por eso yo quiero que ustedes tengan en mente la idea de los siete minutos y que se preparen para defenderse en ese tiempo bueno nada ya gracias ya chicos otra pregunta sí disculpa vaya yo estaba viendo en el aula virtual como indicó Inge y que en verdad está como que sorteado porque está en desorden el grupo si es el uno con el diez el dos con el tres seguimos el orden que está aquí en el aula virtual para el debate o es consecutivo es consecutivo chicos listo gracias gracias adelante sí cintia famela que le veo con la manito levantada Buenas tardes, Inge yo tengo una duda porque a los grupos de energías renovables se les asignó una energía en específico, entonces cuando realicemos el debate los de energía no renovables como que debatimos contra esa específica energía o ahí estoy un poco confundida Sí, correcto, vas a debatir exacto, si tú eres un grupo no renovable, debates contra la renovable que te haya tocado en el grupo Por ejemplo, si el grupo anterior a mí tiene la hidráulica yo investigo algo para debatir contra ese tipo de energía Correcto, yo creo que sí Muchas gracias Inge, eso mismo Creo que ya lo tenemos entonces, ¿no? O hace falta algo más de aclaración Daya va a escribir ya las reglas del debate como la moderadora de esto y nos va me lo va a pasar para yo ponerles en el aula virtual porque como ella todavía no tiene el rol de profesora, ¿no? Entonces, pues todavía no puede hacerlo ella sola Pero ya nos va a pasar las reglas y ya lo vamos a tener ahí Sí, chicos En el aula virtual ya en un momento estarán cargadas todas las reglas tomando en cuenta que en el momento del debate se podrán ser asignados temas o se tocarán temas respecto a o podríamos ir a nivel económico o a impacto ambiental para poner en ese momento el debate y para que ustedes ya tengan idea por dónde puede ir su investigación ¿Sí? Listo Entonces, creo que ya lo tenemos Chicos, nos despedimos que tengan una buena tarde Cualquier pregunta adicional que les haya nacido no se olviden de utilizar el espacio de interacción que está en el aula virtual ¿no? Aquí en el espacio del PAE ¿Vale? Con todas y con todos que pasen muy bien Gracias, Daya Que pasen bien, chicos Buenas tardes Hasta luego Hasta luego, Doc Hasta luego, profe Hasta luego, Doc Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Geggir Hasta luego Gracias por ver el video.